Eduardo Ruiz López se ha destacado desde su cercana juventud en el ámbito deportivo, un apego familiar a los medios de comunicación desde Radio Loja y desde su formación académica como ingeniero comercial. Ahora analiza la posibilidad de incursionar en política como aspirante a una concejalía. Quizás observando también el patrón de comportamiento que ha tenido nuestra ciudad en el ámbito político en estos últimos años, décadas por no decirlo así, la falta de rostros nuevos, de gente fresca. Asegura tener experiencia en el ámbito privado y también desde la función pública. He podido observar ya desde el ámbito público cómo se manejan las cosas y cuáles son las oportunidades que uno tiene como para poder servir. Incursioné también dos años, ustedes lo saben, en el tema deportivo a través de Federación Deportiva de Loja. De lejos está, según dice, el tener una actitud oportunista, sino que le anima la posibilidad de servir a su tierra. Por eso estaría ya en diálogos. Con dos, tres partidos, movimientos o partidos políticos, con gente que para mí se alinea dentro de lo que yo pienso. Incluso menciona la posibilidad de lo que podría ser un trabajo efectivo en el Cabildo. El poder interactuar con la gente, el poder escuchar a la gente y a partir de aquello poder formular proyectos e ideas nuevas que podrían generar el estar con la comunidad en este sentido, como digo, de total servicio. Llegará entonces el momento de las definiciones tras medir posibilidades reales. Yo creo que también esto no hay por qué alargar mucho también el asunto, ¿no? Yo he sido una persona que no he estado vinculado, creo que activamente, o me han visto de frente en algún partido político, ¿no? Esto es ya cuestión de definir. Para Mundo Visión, Ilval Jaramillo. Claro, claro, claro. Yo sí le creo a ese man, de pronto que le ha llenido.